Música Para empezar a hacer nuestra ratatouille lo primero es añadir como 4 cucharadas de aceite de oliva en una tartera y a continuación le vamos a incorporar la cebolla y el ajo todo bien picado es importante el orden en que vamos a ir añadiendo las verduras, luego os diré por qué bueno, pues ya que tenemos la cebolla y el ajo en la sartén le vamos a dar unas vueltas hasta que la cebolla se quede transparente Música Han pasado 3 minutos aproximadamente y ya tengo la cebolla y el ajo bien pochados ahora es el momento de echarle el pimiento verde que como veis lo tengo cortado en trozos no demasiado pequeños igual que la cebolla y el ajo está muy bien picadito estos trozos tienen que ser un poco más grandes los vamos a dejar como 4 minutos pochando y seguimos Música 4 minutos después ya tenemos el pimiento bien rehogado ahora le vamos a poner el calabacín y la berenjena cortada en dados como veis no demasiado pequeños también os digo que no he pelado ni el calabacín ni la berenjena los he puesto tal cual, bien lavados y os decía antes el orden, por qué ponemos lo último, el calabacín y la berenjena porque como nos va a soltar un montón de agua si no en vez de freír el pimiento y el ajo y la cebolla se nos cocerían bueno pues le ponemos sal a vuestro gusto y los vamos a dejar como 15 minutos a fuego lento que vaya ablandando Música He tenido la verdura como 15 minutos removiéndola de vez en cuando así a fuego lento y fijaos como ha reducido, eso es por todo el agua que ha soltado bueno, pues ahora le vamos a poner como una cucharadita de café de tomillo picado también le vamos a poner otra cucharadita de café de pimienta negra molida y medio vasito de vino blanco esto nos va a realzar mucho el sabor ahora le damos una vuelta y esperamos un minuto para que se evapore el alcohol ¿de acuerdo? Música una vez que el alcohol del vino se ha evaporado por completo ya lo digo, más o menos un minutito le vamos a incorporar el tomate es un bote de tomate natural triturado de 400 gramos lo que le estoy poniendo yo ¿de acuerdo? así que ahora solo falta removerlo bien bajar el fuego al mínimo y tenerlo durante 20 minutos cocinando tranquilamente 20 minutos después tenemos la receta totalmente preparada si os fijáis la ratatouille se parece mucho al pisto manchego solo que en el pisto manchego los ingredientes están un poquito más desechos y aquí un poquito más al dente bueno, pues vamos a servir un plato y terminamos aquí tenéis esta ratatouille hecha a mi manera emplatada y lista para comer imaginaosla con unos huevos fritos o de acompañamiento con una carne con un pescado, con lo que queráis si os ha gustado el vídeo por favor darle a like y no dudéis en suscribiros a mi canal para comer siempre de forma barata, sana y divertida hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!